¿Quiere esperar el algodón? ¡No! ¡A ella! ¡Baja! 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡Baja! ¡A mí! ¡Baja! 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 El poder está en el traje! Pero yo no he sacado la cabeza por la ventana Fallando infieles hasta por gusto porque en la mañana de hoy ¡Quédate ahí! ¡Te toques! ¡Baja! 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 Eso no me lo esperaba Ay, 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 hacia abajo, mi amor, hacia abajo Eso, como la profesora Tronchatoro, eso Ay, 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 todo lo que hay que hacer Dichoso, esa pita cosa Ay, no, es la presidenta de Paso de Messi Dichoso, eso, ay, ay, vamos a bailar con la reina Eso Te lo juro que yo Puta, una rata he visto A ver, a ver, para acá Ir para acá, princesa, de verdad me pareces Dios, qué placer, dichoso, eso me hizo por salvar tanta belleza Mi amor, como quisiera que tu cuerpo sea cárcel y tu brazo cadena Y ese sería el lugar perfecto para que vuestra persona cumpla mi condena Si tú estarías a mi lado, mil besos te daría Pero como estamos separados, tu belleza es mi alegría Aprovecho este momento, aprovecho esta ocasión Para decirte sin pensarlo, aquí te entrego mi corazón Me daría gana de enamorarte, mi amor Pero soy cabrón Así soy ¿De qué parte nos visita mi reina? De los olivos ¿De los olivos? ¿Dónde está la gente de los olivos? Claro, pero la gente de los olivos ¿Con quién va a venir mi reina? Comanista Huaycar ¿Con quién? Con Aliso Huaycar ¿Pero estaban? ¿Dónde está Aliso Huaycar? ¡Eso está más contigo! ¡Eso está más contigo! Un ratito el tío, ¡ay! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Tope chicas! ¡Grite! ¡Ay, ay, ay! Ahí están esas mujeres, mira, todos han venido en moto, ¿no chicos? Ya, la policía, por favor Pero fijaos si tienen remete Ya, ahora sí Señoras y señores Si no, ¿qué vamos a dejar de pasar el tren, mi reina? Vamos a hacer un sketch el día de hoy Por si acaso, estamos aquí en la plataforma ¿Tienes algún ingreso en YouTube, en el internet, nada? No, no, tú eres el agatita ¡Miau! ¡Ah, tú eres el agatita! Yo también ¡Miau! No soy el agatita porque fue la maravillosa De los olivos, ¿verdad? ¿Tú eres del Perú? Soy peruana ¿Tú eres peruana? Bueno, parece, mija Ahora, más o menos, así Descaradito ¿Tú no eres de Venezuela? No, 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 nada Yo sí soy de Venezuela Mi cuerpo está en crisis, mami Por eso estamos acá Por un tiempo, nada más Me ha estado usando muy especial para tu familia Que te está viendo desde toda la red Salo para mi familia A volver muy famosa Y dice la gatita ¡Miau! ¡Ah! Señores, ya saben Que ella era la gatita En busca de su rata perdida, ¿ya? En el día de hoy Ahora sí Lo va a encontrar, dice Ya Ahora sí, mi reina El día de hoy Vamos a hacer un esquema Y vas a ponérmelo De vida musical, ¿ya? Primero suéltame una salsa Vamos a bailar una salsa ¿Sabes la hora de una salsa? De la selva Ya, suéltame una salsa Pues que nos vamos pa' la salsa, papá Nos vamos pa' la salsa Barranquilla Medvedo Pues que o qué De la siguiente manera Suéltame la salsa ¡Vamos! Vamos a bailar la salsa Señores, todos los aplausos ¡Vamos, vamos! ¡Vas a ir a los romperos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 un momentito, sentía que el mundo se me venía encima ahora sí vamos a bailar otra cosa, mami pues nos vamos para la selva nos vamos para Venezuela suéltame una música de Venezuela nos vamos para Venezuela ¿dónde está la gente de Venezuela? que no hay ni uno ya, ahora sí, suéltame papá suéltame yo lo veo yo lo veo ya que estoy con el hacha oloe, oloe oloe yo lo veo ya que estoy con el hacha yo no sois de por aquí yo vine de barro, vento yo me iba a pasar por aquí yo me vuelvo a ir allá oloe, oloe, oloe con la coleta no, 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 no la ropa, vento, de granilla la ropa, vento, de granilla la ropa, ventura, de granilla la ropa, ventura, de granilla oloe, oloe oloe, oloe con la coleta yo me lo veo ya que estoy con la coleta ahora pomme una marinera vamos para el norte Pongo una marinera, suéltame la música La marinera Así no Así no, más allá Por la ponte corral Para ti, ¿eh? ¡Suelta, suelta! No, que se me bajaba el pantalón, pe enfermo El otro malentendido, ¿eh? Pues no vamos a España Pues creo que no vamos a España La madre patria de España Yo soy de España Y en España me dicen panchobolas Qué bien Ahora sí Hola, morenaje, color del aguaje Yo también soy de España Tú eres de España Yo en España soy un gran torero Y vengo de una gran corrida Si quieres, huele Qué rico huele Esta corrida fue pensando en tu mona Huele la zona ¡Suelta la música! Ahí sí, suelta, suelta la música Cuando el torero hace la demia Todos señores Ole, nada más, ¿ya? Ya, ya, mira Ya, ya, ya Ahora sí Uno, dos, tres, suelta la música Un ratito, apaga un rato Yo he dicho que me suelten al toro No a la vaca Lola Ahora sí El siguiente Ponte para acá, mi reina Ponte para acá Suéltame al siguiente toro de casta Suéltame Un ratito, un ratito Yo he dicho que me suelten al toro No a King Kong ¿Qué está pasando? Ahora sí Suéltame al verdadero toro Suéltala Hasta que me toré el toro Serán dos días ¿Qué ha pasado? Ese toro lo han metido en la asta En la pata ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Suéltame al verdadero toro Y ahora sí Nos vamos a la balada Espérate 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 Espérate, mi reina Por eso, ven Espérate acá Caballo Te presento a una princesa Una princesa de De los olivos Yo vivo por ahí ¿Qué tal? Besame ¿Qué se siente besar a un tío? Ahora sí Uno, dos, seis, tres Suéltame la balada Amiga, nos encontramos En cámara lenta nomás Nos encontramos ¿Tienes pareja? No vayas a pensar Que te estoy enamorando Nada por el estilo No vayas a ser Que su pareja Mi amorcito De verdad Te he traído al lugar La chabuca Los cómicos Para que te puedas reír Pues mi amorcito Sabes que estabas estresada Estamos en la casa Estaba con los bebés Mi amor En cambio acá Ahorita van a llegar A los cómicos Para que nos hagan reír Mi amor La verdad Estar en la casa Es muy estresante Gracias por haberme sacado Pero ojo Que solamente ha salido Conmigo Y a mí Tus miradas Ya mi amor Es una bebé Acá vienen de todas Mira Está entrando el amigo También con su esposa A mí A mí Solamente Míralo a él No a su esposa Mírame a mí Ya mi amor ¿Sí? Ya mi amor Hay que ver ¿Por qué lo tocas? Ya ya mi amor Ya ya ¿Por qué lo tocas? Ya Señora por favor Ya 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 No te está tocando Ya No me ha tocado No me ha tocado No me ha tocado ni momento Si me has traído acá Es para ver a los cómicos No para renegar Ya no reneguemos Ya estamos yéndote ¿Por qué no miras? Ya señora No te miras pues señora Mire para allá señora Mire para allá Ya oye Ya oye Ay tranquilo ¿Qué cansa? Déjame a los cómicos Mira él es caballo Mira ya Mira Ay Él es caballo De los cómicos Antiguos ¿Te acuerdas? Si yo me acuerdo de él Quiero ver Usted hágame reír Por favor Ya pero ¿A qué hora va a entrar el señor? Todavía Después de A la una estoy A la una Ya ya A la una lo vemos Ahí le traigo su pastito Señor Mira otro personaje ¿Te acuerdas de él? Si Él es el que Sigue La guajina ¿Qué decía? Así no es Juan Ahí está Él es la guajina ¿Cómo está guajina? ¿Qué tal? Si no hay No hay Si hay Si no hay No hay Ya Míno a él ¿Por qué no mira él? Ya mi amor Ya Ya Vamos a ¿Qué empiezan los cómicos? ¿Por qué lo miras? Ya Ya No tiene ¿Por qué lo miras a él? Ya Míralo a él Míralo a él Amigo 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 ¿Ya? Míralo a él Míralo a mí Míralo a mí Ya A mí ¿Por qué? Hay gente defectuosa Que viene a la cama A lograr mi escenario Perdóname amigo Pero yo vengo a trabajar Si tu mujer es loca No la traigas De mano Deja de la casa Cuando uno lo ve No hay Tengo respeto a mano No 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 Disculpe No 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 Amigo No 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 Vas a venir a respetar Para empezar ¿Ya? Yo no soy ninguna loca A mí respétame Él es mi marido Si no A mí me jode Ya Me incomoda Que también Otra mujer También no a él Y él Está viendo También a ella Yo soy su mujer Trabajando Haciendo reír Que no me dejes en paz Que me dejes en paz No hay palabras mal dichas Si no es mal interpretada Estamos trabajando Aparte es mi trabajo Amigo Disculpe Pero no voy a remitir A mi señora Que no te respeto A mi señora Es que pasa en la cocina Esa es tu mala unidad Si usted parece Hablame mi amor Yo no Escuchalo Habla pura Habla Habla Conmigo Y atrás Conmigo Clarito ¿No? Como se muera Es tu monongo Pajá Pajá Mira Es algo serio Mi amor No te rías Escúchame Escúchame amigo De repente De repente No tienes Ponte O un café Teatro Pero paga Mi mano Esta mujer Necesita de repente Otro lado Acá yo vengo a trabajar Por eso quiero reír Pero amigo ¿Te estás dando cuenta Que ella está haciendo Más reír que tú? Mejor que le paguen a él No señores Cuando yo a mí me comienzo Trabajando Yo estaba trabajando Solita Pero amigo Ella está reclamando Que no me mire Nada más No me mire Se mire Para allá Se me mire Parejo que mamita Si estás con un hombre Y no confías en ese hombre Sepárate Si me confías en el hombre Que te va a fallar ¿Por qué no? A ti no te interesa Si me falla Ya Ya Vos estás Por allá Amigo No Vos estás en otro lado Claro Mejor ando a otro lado No sé A mí me respeta No a mí A vos me mantienes Muy ensalzada Tiene que ser normal No sé ¿Por qué te pones así? De repente Estás así No sé De repente Tu marido No te da No sé Ya sienta Así tienes que andar Así ¿Ya? Mirando al suelo Yo soy tu mujer Por la afuera No tenemos Dos horas juntos Mira mi amor Yo también te voy a decir Una cosa Espero que tú no seas Espero que tú no seas así Como esa mujer que te dio Porque mujeres así no valen Mujeres así estresan Mujeres así De repente no son un hombre Le falta respeto Ahí se quejan Dicen No Este hombre me ha querido matar Y eso es mentira Mujeres así ¿Por qué le pongo la foto a él? Tómate foto tú sola Oye ¿Ya? ¿Por qué le pongo la foto a él? Amigo Ya, respeta Ya amor Amigo ¿Qué quieres amigo? Para empezar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mi amor Agarra tu mundo No la conoces Su hermano es Kung Fu Panda O no Ella sabe mechar ¿Qué piensas? No que Haces solo en la pareja Son celosas Mi amor Celosas no valen ¿Qué quieres comer mi amorcito? Mi amorcito A mí no hay que pelear Amor Si la gente me mira De repente dirá ¿Qué hace esa mujer Con ese guapo? Ese chico tan lindo Tú sabes que yo te amo a ti Yo no tengo ojos Por otra mujer Dichosos son mis ojos Al verte reina linda Tu madre ha sido ladrona Porque el día que tú naciste Se reúnecerá Para ponerle En sus lindos ojos Eres un encanto de mujer Y ahí nomás ya pues Te amo mi amor Gracias Te amo Ya mi amorcito Amigo Te pido perdón Discúlpame por favor De verdad amiguita De verdad Yo sé que hay mujeres así Que de repente hay que entenderla Porque a las mujeres se le entiende Yo tengo a mi mujer acá Y no que te entienda Porque desde temprano Recién el serenado Me está dejando trabajar Y hasta ahorita no la comida No quiere que te compre ¿Me entiende? Amigo ya Escúchame Ya no le de muchas letras ¿Qué es tomar desayuno conmigo? Ya no le de muchas letras Me morfié de te equivoco ¿Pero qué quieres que te come? Cómprame una canchita Amigo Voy a comer una canchita Y ya me reí Ya ya te voy a hacer reír Es más no te voy a cobrar Porque ya que tú has venido Tú eres una mujer de verdad Bien hermosa De verdad Estás con el vestido Un taquito Hermosa Te lo juro Mi amor Piel de ángel Labio carnoso Cintura de cuchara Eres más rica Que todos los versos Te lo juro Que tiene whatsapp No sé Claro Tengo Ah mi amor No tiene que ser Saludos amiguitos Hay mujeres que de repente Se saben ¿Qué más quieren? Hay que tener confianza Cancha Ay, ay, ay Cancha, cancha Señora ¿Te lo traigo Otro canchita? Sí Una cancha Pero a la señora Dale esta cancha Dale esta cancha Pero no te vas a poner A ti los amores Dale esta cancha pues Siéntate Dale esta cancha a ella O sea que tú te traes A mí qué Para que le des a ella Pero no te vas a poner A ti pues A mí, a mí nada más A mí Ya, ya Señora Agárguese Siéntate Vamos a levantarse A ella mejor Vamos a levantarse A ella Amigo ¿La pueden pegar Por favor? O sea Justo quieres sentarte Acá al lado de ella Pero no le mandas así Ya pensamos Porque siempre Siempre paras el ánome Porque no Tú no puedes ver mujer Siempre te Ay, yo no aguanto Ya, mi amor Un algodón Por favor ¿Puede estar alegre? Ya Ya Así Así Ya, ya Más allá Más allá Señora Más allá De su culo Por favor Mi amor Mi algodón Amigo No, amiguita De verdad Me siento muy contento Desde que hayas venido Y eres una chica Bien elegante Te lo juro Hay mujeres Que ese carácter Me gusta Ya ves, mi amor Tú tienes que aprender Ese carácter Y tal Dame así Oye, no vas a casa Compadre Trabaja Mucho chulo ¿Qué pasa acá? ¿Ah? A una mujer Se acepta ¿Pero qué fue, hermano? Ah, no Caballito No, caballito De verdad Amigo Hágame reír Por favor Déjala que se larga El asilo Ese señor ¡Eh, eh! Suéltame, suéltame Mi amor Ya, doncito Por favor Ey, amigo Deja de estar Empeletándolo O sea, tú con mi esposa Y todo mi amorcito Y no vas a venir A tardándole Cada rato ¿Sabes qué? Es mi amor Y no vas a... ¡Uh! Sítate cá Siéntate 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 Síéntate ¡Uh! Nosotros O sea, ya A mí le tiene que cer la La señora Colón, no, a ella ¡baja! Alí, a mí, alí no sé quién Cancha Ya sabe ya еньme de acá gachita Muévete No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tú me puedes provocar, eso no quiere decir que a la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegar también el cuerpo rosar. Yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que a la cama voy. Yo quiero en la salida. ¡Pome uno de Chacalú, Manu! ¡Pome Chacalú! ¡Pome uno de Chacalú! Escúchame mi amor, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Habla, habla! ¡Habla duro! ¿Por qué me...? O sea, yo no puedo salir a comprar. Está que me baja, está que me baja, está que me baja. Ya, escúchame mi amor. Ya, perdóname, discúlpame, yo no iba a bailar con ella. Tranquila. Ya, no, ya, 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 ya. Ya, mi amor. Tranquila para que bailes tu color marido. Te voy a competir el chocolate. O si no, dile. Pégalo, amiga, pégalo. Amigo. ¿Qué pasa, panero? Su teta manejó sin aire. Respetame, no suerte, ¿qué pasa? Siéntate, ya. Tú también respetas a tu mujer, Pesoli. Siéntate. Aprenda a respetar. Ya, aprenda a respetar. No seas como otras personas que... también es cómico. Pero yo no he sacado la cabeza por la ventana. Fallando infieles hasta por gusto. Porque en la mañana de hoy... ¡Quédate ahí! Te estoy diciendo si... He venido a preguntarte si quieres anticucho con pancita o no. Ya, ya no me baila. Por eso que te encuentro bailando con esta. Ya, ya no me baila con ella. Te lo juro que no me baila con ella. Por Dios que yo te encuentro bailando con esta. Le saco al quitón. Le saco al quitón. ¿No quieres que vaya con ella? ¡No! ¿Vas a tragar uno? ¿Qué me graba usted? Esa mujer es loca. Yo te he dicho, no te metas con ella. Así de tóxica es. Mientras tanto, la música iba a sonar de la siguiente manera. Mientras que la enferma tóxica posesiva se largaba. A mí... Te voy a perrear, bebé. Suéltame cuando suene el boom. Que suena talváez. Que suena talváez. ¡Vamos, vamos, vamos! Bienvenido a Barranco Mar. Música activa, saludos para todos y para todas, y para todos. En poco. La escena se hizo más drástica cuando ella se apareció. Yo te dije, no quiero bailar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Para empezar, sabes quién es él? No sé. Habla con el mito. Parece, pero no es. Agarra. ¿Sabes quién es él para empezar? ¿Tu marido? ¿Y quién eres tú? Mi mamá. Así que estás con ella, ¿no? Yo no hay... Yo no... Así que estás con ella. Dios, no me te la de... ¡Pero qué habla, pues! Dile qué habla, ve. ¿Si estás contigo? ¡Maldita! Solo que eres, quitamarido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí no me empujes. ¡Ah, ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!